En esta campaña 22-23, al analizar las semillas cosechadas, nos encontramos con una gran cantidad de semillas distintas. No es algo nuevo, sino algo que ocurre todos los años, o que vino ocurriendo en los últimos años. Lo que en esta campaña se ha presentado es toda junta. ¿Con qué nos encontramos? Nos encontramos con semillas pequeñas, con bajo peso de MIR, semillas con rajadura en el tegumento, semillas arrugadas, abolladas, semillas verdes de distinta coloración. Todo esto se debe fundamentalmente a las condiciones climáticas imperantes que hemos tenido durante todo este año, que ha sido muy variada en las distintas zonas. Pero fundamentalmente, ¿qué tuvimos? Nos tuvimos altas temperaturas, por encima de 32 grados centígrados, y estrés hídrico, bajo contenido de humedad en el suelo. Estas semillas no solamente tienen estos problemas físicos, sino que también se encuentran con un bajo contenido de humedad. Esto es muy grave, porque las semillas que presentan un menor contenido de humedad, por debajo de 7% o 10%, son mucho más frágiles y presentan rajaduras, que no son factibles de verlas a simple vista. Debemos recurrir a hacer algunas pruebas especiales, como el test de hipoclorito, y también las podemos ver con lupa en el laboratorio. Con respecto a cómo afecta la calidad a la comercialización, es muy variable, porque una cosa es lo que sale del campo, y otra cosa es lo que va a salir en la bolsa. Lo que sale del campo tiene todos estos defectos, pero entra a donde? A la planta de procesamiento, donde a través de la combinación de distintas maquinarias, las arandas, los espirales, las mesas de ensimétrica, nosotros las podemos mejorar. Aquí hay dos bebés este año. Uno es la planta de procesamiento, en donde vamos a mejorar la calidad a través de la limpieza, la clasificación y eliminación de todo lo que es el abollado, la semilla partida o la semilla muy deteriorada. El problema máximo lo tiene el color. Aquí la semilla verde, si la semilla verde es férica, va a ser difícil de separar, pero la semilla verde abollada se puede sacar fácilmente durante la clasificación en la planta de procesamiento. Este año lo que va a haber es un descarte importante, puede ser del 30, 40 o hasta el 50%. ¿Y por qué digo estos porcentajes? Porque cada lote es único e irrepetible. En cada zona podemos encontrar lotes con mayores descartes y otros con menores descartes. Piensen fundamentalmente que el análisis de calidad de semilla no es un costo, sino una inversión. Este año más que nunca tenemos que empezar a analizar desde precosecha en adelante, en la post cosecha inmediata. Para ver qué vamos a guardar, qué lote vamos a elegir. Tenemos que elegir aquel lote que tenga el menor daño mecánico, la menor picadura de chinche, el menor daño ambiental. Y eso lo podemos hacer evaluando en distintos momentos. Por eso repito, laboratorios acreditados, habilitados, elegir varias pruebas y luego combinar o comparar esos resultados para tomar una decisión. y monitoreos periódicos durante el almacenamiento.